¿Cómo se fundó el IESDE? El IESDE se fundó hace 20 años por un grupo de empresarios, entre los cuales yo tuve la oportunidad de estar inquieto por la situación que vivíamos en ese momento en Puebla. En Puebla veíamos una falta de desarrollo económico y una disminución del espíritu de emprender. Veíamos claramente la necesidad de desarrollar personas con capacidades directivas que pudieran incidir justo en la empresa y a través de la empresa en la sociedad. A través del Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas, IESDE, formamos la carrera profesional de directivos bajo un entorno de liderazgo e internacionalización con resultados competitivos. El IESDE es un proyecto diferente porque no se enfoca en desarrollar a los empresarios que vienen con nosotros. Es gente emprendedora, gente de carrera, gente que ya es directiva, gente que tiene muchísima experiencia y por ello pues no puedes empezarles a enseñar algo que ellos ya saben. Nosotros los desarrollamos, nosotros los impulsamos a ser mejores, hay que perfeccionar las habilidades que ellos ya traen consigo. Cada uno de los programas directivos del IESDE tienen como misión desarrollar a los dueños de empresas y a las personas que ocupan puestos directivos y no solo formarlos. Nosotros idealmente vemos que es muy importante que el primero que debe venir al IESDE es el director general y luego su equipo de colaboradores más cercano, su red directiva. Porque entonces se logra esta comunidad de pensamiento que normalmente tiene un impacto muy favorable. Las empresas manejan diferentes productos o son servicios y demás, ¿no? Pero hay muchas cosas que todos tenemos en común, conflictos o muchas veces tomas de decisiones. Las herramientas que nos da el IESDE son para todas las empresas, ¿no? Se mueve la innovación, se mueve la competitividad y realmente me gusta mucho, quedé encantada. El IESDE es un buen sitio para intercambiar puntos de vista con gente que trabaja en otros segmentos diferentes, que tiene otra manera de ver las cosas. Aquí aprendí a ser un poco más mesurado y a pensar mejor las cosas. Es una experiencia sumamente enriquecedora. Estoy aprendiendo muchas cosas, estoy estructurando otras y convivir con jóvenes empresarios que dirigen negocios, pues eso es lo que me está enriqueciendo mucho, el venir al IESDE. Como si fuera mi propia empresa, aún dentro de la gran empresa que es FOLSIGHT. Además estaba yo emocionada de poderme inscribir al IESDE. Me doy cuenta que es una comunidad de directores, de empresarios y empleados de alto nivel, muy afines entre el grupo, aunque de especialidades muy diferentes, pero con el mismo interés que es el del aprendizaje y la profesionalización. A lo largo de 20 años, cuando yo le pregunto a las personas, ¿qué te sirvió del IESDE?, muchos me dicen, el IESDE cambió mi vida, el IESDE impactó en mi manera de hacer los negocios, el IESDE transformó mi empresa. Pero uno claramente ve que eso se hace a través de la persona, y por eso nosotros nos centramos y nos fijamos en la persona. Por eso decimos que el IESDE está enfocado fundamentalmente al perfeccionamiento del directivo, a formar al directivo, a hacerlo primero mejor persona, luego mejor directivo. Gracias. Gracias.